Bueno, yo voy a decir, yo no me voy a mojar en el Betis, porque lógicamente va a decir, claro, tú qué vas a decir, si es del Betis, no de qué. Entonces voy a obviar al Betis, porque yo les he dicho que mi ídolo bético es Rafael Gordillo, o sea, eso de... O sea, mi Rafael va, vamos, voy con él al fin del mundial. ¿Tú has jugado con él? No, bueno, estuve entrenando, yo estuve entrenando, porque yo cuando yo estaba, empecé a entrenar con el primer equipo del Betis, Rafa ya estaba de vuelta, estaba ya casi a puntito de retirarse, entonces coincidí en algunos entrenamientos, pero lógicamente no tenía la suerte de jugar con él, ¿no? Pero para mí, en mi casa, Rafa, es lo más grande que hay, ¿no? Pero entonces, como voy a obviar un poco eso, voy a ir fuera de lo que es el Betisismo, la gente muchas veces me pregunta, ¿y el 14, el 14? Pues el 14 es por Johan Cruyff. Pero uno es de tu época, tío, ¿no? No, no, yo te voy a decir ese por qué, te voy a decir por qué, todo tiene su... Yo cuando chico me encanta el fútbol, lógicamente, yo estaba todos los días en la calle jugando al fútbol, fútbol, y mi padre un día, pues me dice, han salido unos vídeos, que antiguamente eran los vídeos que hacían, no, los DVDs todos gordos, y entonces decía, te voy a traer que hay unos jugadores de fútbol, y hay un vídeo de cada uno, y yo, mira, está Pelé, está Maradona, está Platini y está Johan Cruyff. Y si los cuatro valen tanto, yo, papá, pues estos quiero yo te regalo, venga, en mitad de mi padre. Cuando yo vi a Johan Cruyff, que yo no había visto en mi vida a Johan Cruyff, como tú dices, porque no era de mi época, entonces al final no lo ves. Y cuando yo empecé a ver los vídeos de Johan Cruyff, yo en mi casa, yo me... Te llevaba del colegio y lo primero que hacía es meter vídeos de Johan Cruyff. Y lo tenía más que visto, pero me encantaba, la elegancia que tenía, cómo metía los recortes, cómo cambiaba de dirección, el ritmo, el gol, esa medina, ese número 14. El look. Y yo cuando llego a Arbetti, me gustaba mucho el 7, que siempre me ha gustado mucho el 7, el 7 no podía coger, y entonces quedaba el 14 libido, el 14. Hombre, es el tuyo. Ahí está el 14. Qué bueno. Es verdad. Es verdad.